a ver si os vais conectando con la mascarilla porque estoy en la calle voy a esperar que os conectéis unos cuantos y os cuento estoy aquí detrás esto es vivotecnia sabéis hemos compartido esta mañana dos publicaciones una de una noticia que ha salido hace un par de días de una investigación una denuncia de un ex trabajador de una investigación que se ha hecho en este centro de experimentación animal que podéis ver que está aquí detrás de las vallas y luego hemos compartido otra hemos compartido unas fotos que hacía pública Security Free Internacional sobre los cerdos que allí estaban dentro sometidos a la experimentación animal en la cual os contábamos tal y como hicimos ayer estuvimos hablando con esta mañana con la dirección general de derechos animales me voy a quitar esto que ya no hay gente hemos pedido que hacernos cargo de los cerdos que por favor que los dejen vivir y hacerse cargo el santuario de esos cerdos que tanto maltrato han sufrido yo no sé si si habéis visto en nuestras publicaciones y no os pongo un poco al día ha salido hace un par de días ha salido una noticia de un centro de experimentación animal que está situado en Madrid Tres Cantos que prestas servicios de experimentación sobre animales para química agroquímica y cosmética esos animales son sometidos a todo tipo de pruebas pero y si no fuera poco ser sometido a todo tipo de pruebas que ya es bastante esos animales están recibiendo todo tipo de abusos y maltrato y malas praxis y negligencias por parte de los trabajadores y de la dirección de la empresa si veis la noticia que hemos subido esta mañana hay trabajadores que golpean a los perros les golpean para que se queden quietos les lanzan les llaman de todo no voy a repetir esas palabras abren animales que todavía están vivos esta empresa se supone que se enorgullece en su web de que tiene los más altos estándares de bienestar animal imaginaros cuánto nos están engañando los más altos estándares de bienestar animal y no solo eso sino que esta empresa está recibiendo inspecciones por parte de la comunidad de Madrid y todo les está pareciendo maravilloso y está siendo subvencionada por la comunidad de Madrid bueno a los que no habéis visto la noticia os animo a que veáis las publicaciones que hemos hecho por la mañana hay una concentración a las 4 ahora en Vivotecnia si podéis venir porque estáis cerca de Madrid o de Tres Cantos os ponéis en el GPS Vivotecnia vamos a estar ahí en la puerta la gente ha llegado pero ha llegado a la puerta principal que está muy vigilada estaba Televisión Española allí yo me he venido dando la vuelta a todo este bloque para justo grabaros aquí este edificio que es Vivotecnia y yo vengo a pedir yo sé que todos queremos cerrar este centro pero yo vengo a pedir que o sea que es lo que va a pasar que por favor que entre todos o sea sigamos moviéndolo sigamos firmando porque los animales que aquí quedan con vida con toda la que se está liando lo primero que van a hacer es matarlos es matarlos para no tener pruebas porque esos animales si les permiten salir a santuarios como nosotros nos hemos ofrecido a coger los cerdos estoy segura que más asociaciones han ofrecido a sacar esos perros esos macacos esas ratas esos ratones esos conejos o sea saben que si los dejan salir se va a ver el maltrato al que han sido sometidos estos animales y no van a querer por ninguna de las maneras van a hacer todo lo posible por quitárselos del medio y matarlos entonces os pido por favor hacer la presión suficiente para que consigamos que estos animales sean incautados sean intervenidos cautelarmente sean llevados asociaciones no hemos podido ayudar a todos los millones que han venido antes y que han sido torturados aquí dentro pero podemos ayudar a estos que sean incautados y que los dejen ir a santuarios ir a asociaciones ir a lugares donde los cuidan y permitan que se recuperen físicamente y psicológicamente aquí podéis ver el edificio que parece así como muy pues que no te dice nada ¿no? cualquiera pensaría que aquí detrás se está pasando esto y voy a ir andando hacia la puerta he dado toda la vuelta porque la puerta está muy vigilada pero en la puerta hay ahora una concentración a las cuatro como os comentaba aquí este edificio que está subvencionado por la Comunidad de Madrid y que han recibido numerosas inspecciones y que todo les ha parecido genial que ya sabéis cuando vienen a santuarios cuando han venido que de hecho son los mismos inspectores cuando vienen a nuestro santuario todos son problemas y hacemos las cosas fatal y cuando vienen a lugares de estos que se está cometiendo todo tipo de negligencias malas praxis y maltrato aquí nunca hay un informe desfavorable aquí todo está bien y tenemos que decir basta ya de que los animales dependan de de gente que evidentemente les conviene explotarlos y que nunca va a haber mal todo esto este edificio está en Madrid aquí se ha se ha maltratado un montón de animales y podéis ver en la noticia que hemos compartido esta mañana enlazamos el vídeo que es bastante fuerte si podéis verlo verlo si sois personas sensibles no lo veáis yo me considero una persona fuerte y os puedo asegurar que desde ayer por la noche que lo vi estoy con ansiedad y dándole vueltas a la cabeza de cómo sacar esos animales de allí con vida así que por favor si podéis seguir compartiendo las personas compartir compartir que esto tenga más alcance se ha salido en muchos medios pero vamos a hacer que todo el mundo se entere de lo que está pasando porque si no es por el apoyo social los políticos no se mueven la administración no se mueve le da igual a los animales lo que teme es la gente lo que nos teme es la opinión social o sea que vamos a seguir compartiendo firmando mostrándolo en redes sociales mandándosela a medios todas las personas que estéis en Madrid ahora a las 4 ha empezado una concentración aquí en el creo que es el parque tecnológico de Tres Cantos o sea que si podéis quien se pueda acercar es muy necesario y vamos a hacer lo posible para sacar a los animales que están dentro de ese edificio con vida mira están poniendo la dirección ahora calle de Santiago grisolía 2 28 760 Tres Cantos pues vamos yo voy para allá he venido para la parte de atrás de este parque tecnológico que está todo muy vigiladito y ya está allí la policía la guardia civil la gente es lo único que les interesa ahí dentro da igual que se maltraten animales lo único que les importa es que el sangre en medio se haga público y se líe entonces pues vamos a vamos a seguir moviéndolo para los animales hay millones de animales que han estado ahí dentro después de un experimento que puede durar unas semanas puede durar un mes los animales son sacrificados no eutanasiados matados de las formas más crueles hayan muerto millones de animales a ellos no les vamos a ayudar ya no llegamos a tiempo pero sí llegamos a tiempo para los que en este momento están con vida ahí dentro os cuento chavito 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 chavito